¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y estamos aquí de regreso con más modo carrera versión Superliga con Boca Juniors y tenemos que Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid y aquí es una solicitud de transferencia así que vamos a ver amigos, ¿dónde acaba Ronaldo al final de estas transferencias de agosto? tenemos que amigos vendimos a Nicolás Lodeiro por 18 millones al West Bramwills de Inglaterra así que más o menos tenemos para fichar unos 50 millones y 183 mil en salarios y bueno, ahora sí vamos a ver qué opciones tenemos en defensa ahí está, podría ser Varane pero como que la verdad lo tengo en todos los modos carrera así que por ahora le voy a decir que no ahí está amigos, 82 de valoración también tenemos a Matt Hummers que la verdad podría ser una buena opción pero lamentablemente amigos creo que va a costar más de lo que tengo así es, lamentablemente tenemos a Marcos Rojo que podría ser amigos la tercera opción para Boca Juniors que más o menos debería costar entre unos 26 millones a ver, qué dirá el United por Marcos Rojo también tenemos a Macherano pero como que no lo quiero hacer porque si no ya saben, o sea, van a venir las peleas, los reclamos así que pienso que por ahora no lo voy a hacer fichar a Macherano con Boca Juniors tenemos a Godín que podría ser también una buena opción para el equipo la opción digamos, la opción A, por así decirlo yo pienso que podría dar unos 40 millones por él a ver qué dirá la oferta de Boca Juniors por Godín al Atlético de Madrid 40 millones de euros por Godín 85 de valoración y la opción B, el segundo plan es amigos, comprar a David Luis 83 de valoración, 28 años daría unos 30 millones por él a ver amigos, cómo nos irá con Rojo, David Luis y también con Godín así que bueno amigos, la otra opción también podría ser un delantero centro y estaba que empezaba entre Cavani y Griezmann pero yo he visto que Griezmann puede venir sí o sí a Boca Juniors valor 33 millones de euros la pregunta es cuánto va a valer amigos Griezmann a ver, yo opino que viene por 50 millones o más incluso, porque no creo que venga por 45 ni por 46 ahora, si le ponemos a Jonathan Kaleri de intercambio lo podría bajar un poquito, pero no creo que la verdad amigos acepte el trato del Atlético de Madrid por Griezmann pero vamos a ver cómo nos irá amigos en esta transferencia le pondremos 49 millones más Kaleri por Griezmann a ver qué dirá el Atlético de Madrid en esta oferta de Boca Juniors aquí está digamos la interrogante, porque qué hacer o sea, fichamos a Griezmann o fichamos de repente a Godín a David Luiz o de repente y amigos, aceptaron la oferta de 49 millones por Antonio Griezmann miren eso, wow y el PSG pide hasta 38 millones por tan loco PSG no vale tanto David Luiz veamos amigos le debería poner un poquito más de lo que gana ahorita Griezmann que es más o menos hay unos 180 mil salarios le ponemos 3 años y le ponemos también titular crucial y le ponemos también 10% de bono de gol vamos a ver cómo nos irá amigos con Griezmann y también con Darko Rojo y Godín veamos amigos mensajes y no puede ser, no puede ser Godín dijo que sí a la oferta de Boca Juniors de 40 millones de euros y piden 34 millones por Marco Rojo está loco el Manchester United amigos de verdad pero vamos a ver la verdad no estoy seguro si va a decir que sí Godín a Boca Juniors pero quién sabe vamos a ver le ponemos duración 2 años titular crucial y presentar bueno amigos tenemos un pequeño problema miren eso dijeron los dos que sí a la oferta de Boca Juniors tanto Godín como Griezmann pero la pregunta es amigos ¿qué debería hacer ahora? fichamos a Godín un defensa que lo necesito sí o sí o fichamos a Griezmann que también es una buena opción para delantero centro por Kaleri ¿no? así que amigos la verdad no sé qué hacer si fichar a Griezmann o a Godín en la defensa Dios mío solamente por fichar a uno ¿qué debería hacer? a ver bueno esta vez amigos lo dejaré para el siguiente video pero el jugador que tenga más likes va a ser el fichaje en el siguiente capítulo así que amigos si te gusta más la idea de Godín ponle un like por favor y si te gusta la idea de Griezmann a Boca Juniors también dale tu like por favor y bueno amigos el que tenga más likes va a ser el fichaje en el siguiente capítulo pero la verdad no sé qué hacer no sé qué hacer en serio o es Griezmann o Godín ¿ustedes qué dicen? así que amigos ahora sí me despido un saludo y hasta la próxima adiós no sé si te gusta la idea de Griezmann no sé si te gusta la idea de Griezmann